Más bien, la cinta del presidente Balaguer, grabada ayer en la tardecita ya, dirigiéndose a la militancia del Partido Reformista, donde habla de que el reformista tiene que votar colorado, colorado. Vamos a escucharlo. Gormita de Montecristi y de todo el país. Tomo la palabra por un instante para expresarle que el Partido Reformista no tiene alianza con ninguna otra organización política que va a las elecciones con sus propios propósitos, con su propio programa, con su propia conciencia y con su bandera reformista en alto. Gormita de Montecristi ha sido una de las zonas del país que el Partido Reformista ha preferido y ha atendido con mayor conciencia y mayor deseo. Ruego a ustedes, pues, oír la voz del Partido Reformista, votar colorado en las dudas del 16 de mayo y ir solo con sus propias ideas, su propia conciencia, su propia bandera. Prometo solemnemente a Montecristi que el Partido continuará haciendo su obra en esa comunidad y que en caso de triunfar, como espera hacerlo en el próximo 16 de mayo, será para atender todas las necesidades del país en la medida en que las posibilidades lo permitan. Voten, pues, colorado, sean fiel a su partido y no se dejen desorientar por la palabra y el interés de personas y de grupos. Espero que todos atiendan esta voz y voten en el sentido que les indico. Voten, colorado, y no admitan las subvenciones de las otras organizaciones políticas que tratan de adquirir el voto de los mejores partidarios del partido. Les deseo más felicidad en el próximo proceso electoral y les abrazo con todo el cariño, la confianza y la hidalía de siempre. Buenas tardes, reformistas, que Dios les acompañe y les permito realizar y obtener la victoria en la próxima compañía electoral. Vamos a ver esto. Se aprecia al final de la grabación cuando Balaguer despide a los reformistas en sus palabras que él siga hablando con el grabador comprendido. Vamos a ver si se salió bien. Se escucha. Eso, mira, César, el análisis... No, perdón, doctor, porque resulta sintomático el hecho de que Balaguer en tres momentos distintos haya dicho voten colorado. Balaguer siempre ha dicho colorado a pasos de vencedores. Decir voten colorado lo había hecho una sola vez en su vida. Y fue, como dije hace un rato, en el mitin de cierre de campaña de las elecciones del 96 cuando todo el mundo sabe que hubo un trasiego de votos reformistas hacia el PLD para que Leónel Fernández quedara en segundo lugar en la primera vuelta. Por eso Balaguer no vota en la primera vuelta de aquellas elecciones. No votó por asiento peinado. Más votó en la segunda vuelta por Leónel Fernández. Y en ese mitin de cierre de campaña se hizo el 14 de mayo del 96. El presidente Balaguer que entonces ocupaba la presidencia de la República mandó a votar colorado y dijo oigan bien reformistas voten colorado. Dice Salazar que era entonces el jefe de la campaña del partido reformista de asiento peinado en esas elecciones que él bajó de la tarima y se fue para su casa a dar grito porque todo el mundo entendió el mensaje. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia?